Un día llegó y me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Hoy una persona pudo descasarte, me enamoró, me empiezo, me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me enamoró, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Un día llegó y me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo, me acordé de mi mente todo. Jamás la hubiera conocido.